Hola amigos, excelente día, bienvenidos a un nuevo video de este canal titulado Mayeret en México este primer video de este nuevo año y pues espero que se le hayan pasado muy bien espero que hayan disfrutado este tiempo con sus familias y pues espero que Dios los bendiga y cuide de ustedes en este nuevo año y pues en este primer video quiero abrir con ustedes el nuevo Lamborghini Countach que les mostramos hace unos cuantos videos que nos llegó y pues hoy abriremos el Lamborghini Countach LP400 perteneciente a la última serie vintage de Mayeret 2021 y pues acompáñenme para que lo veamos, para que lo curiosemos porque pues ya saben que cada coche tiene algo en especial y pues la neta lo quiero abrir, no lo esperaba tanto este coche este año pero ya que salió y ya que lo tengo pues si ya lo quiero abrir y pues que mejor que mostrárselos en un videito entonces pues se los muestro más de cerca ¡Uy, uy, uy! ahora sí amigos, el Lamborghini Countach LP400 perteneciente a la serie vintage, nuevo casting de Mayeret para el 2021 y pues aquí lo vamos a poner bueno ya se salió de este plástico entonces lo paramos y la tarjetita como no, nueva a la colección de las Collectors Card Lamborghini Countach LP400 y aquí las especificaciones, 12 cilindrotes pues los que se carga para el año de su creación y vean aquí ya vimos la función especial que tiene que es la apertura de puertas pero pues vamos al carrito que es lo que nos interesa ver y pues aquí está el nuevo Lamborghini sé que hay mucha gente que es fan de Lamborghini yo también soy fan pero les digo que cuando sale este coche no me emocioné tanto como en el caso del Senna pero pues ya teniéndolo aquí está es como que tú hicieron bien en haberlo sacado entonces vamos a empezar por el frente tenemos los clásicos faritos de plástico de Mayeret, bueno que Mayeret le pone a sus coches y tenemos el detalle del molde de los faros ocultos de este Lamborghini el logo del Lamborghini detalles de la parrilla y de las luces frontales ahí están, claro que sí tenemos aquí el limpia para brisas y vean nada más trae uno eso no lo sabía, pensé que también traería dos pero pues trae uno en el lateral tenemos esas llantas lo bueno que son llantas pequeñas porque luego le ponen llantas enormes y se ven bien altos estos coches y pues no le queda entonces lo bueno que son llantas pequeñas de rayos con el contorno pintado ahí están, tenemos la entrada del aire detallada y ahí abajo dice algo no solo es una como moldura tenemos aquí arriba otras entradas de aire ahí se puede ver también parte del parabrisas plástico en la parte trasera tenemos todas las luces y la palabra de Countach y Lamborghini ahí están Lamborghini dice de este lado y Countach que creo que no se alcanza a ver muy bien en la cámara pero dice Lamborghini Countach S ¿Countach S o es un rayito? creo que es un rayo o una S creo que sí bueno, ahí está el otro lado es igual y pues trae sus espejitos como siempre y trae su super hiper mega alerón ahí está ay, perdón se me movió la cámara pero pues ahí está está muy bonito el coche les quedó muy bien trae suspensión claro que sí ahí está la suspensión del Lamborghini y pues bueno ya creo que es momento de mostrarles lo que todos queremos ver y es como abre puertas este bonito Lamborghini que tiene la función de abrir puertas en forma de tijera y les muestro algunos detalles del interior que me gusta me gusta porque no se le ven tanto las bisagras como al McLaren pero pues vamos a abrirlo y vámonos ¿hasta ahí llegan? sí, hasta ahí llegan así abre puertas este bonito Lamborghini uff jajaja qué buenos detalles o sea, es que esto hace hace al carrito mucho o sea, que tú puedes tener tu coche con una parte móvil y que sean las puertas o sea, la neta es muy bonito es muy chido y vean, no sé si alcanzan a ver a ver si logro hacer que se vea si le ponen atención a los asientos se alcanza a apreciar cómo son asientos de la época o sea, son trataron de hacer los mismos asientos que traía ese Lamborghini son asientos muy anchos de cubo de esa época no son modernos entonces, eso está chido que hayan dedicado ese bueno, que hayan cuidado ese detalle ahí está el volante se alcanza a apreciar un poco y pues, ahí está la apertura de puertas está muy bien bueno, no deja ver mucho de este lado porque pues no es como que tenga un gran sistema de apertura pero el hecho de que las abra la verdad, sí es un plus muy muy grande y pues, aquí está el nuevo Lamborghini miembro de la serie Vintage del 2021 espero que les haya gustado está bastante bien el molde el molde les quedó de lujo ¿qué escala? ya no vi qué escala era lo marca como 1.56 no sé si esté muy grande pero creo que está a buena escala está a bastante buena escala y pues este Contax ya lo había sacado Mayred anteriormente de hecho creo que tengo aquí uno a la mano entonces espérenme aquí está vamos a compararlos de una vez a ver si cambiaron mucho este lo tengo un poco maltratado no lo he podido conseguir impecable pero pues ustedes disculparán y pues es parecido pero la neta o sea ya teniendo este este se ve feo a su lado ¿no? a pesar de que trae el alerón en plástico y todo el hecho de que no traiga los espejitos de que no traiga los faritos en plástico y demás moldes digo de más este relieves en el molde pues si lo hace ver más más chafa aparte este creo no trae suspensión no no trae suspensión vean este es francés igual la misma escala 1.56 vean pero la neta este si lo opaca y pues aquí está espero les haya gustado hayan disfrutado de ver este Countach fue algo de lo último que pudimos traer aún estamos en búsqueda de Lamborghini bueno empezamos estamos en la búsqueda de Lamborghini Sian porque Mayred sacó el Lamborghini Sian igual con la función de apertura de puertas vean se ve se ve se ve se ve chido le queda a la perfección este bueno ya que tengamos ese Lamborghini también se los estaremos mostrando y pues bueno gracias por ver este video gracias por ver este nuestro primer video del 2022 a ver que sorpresas nos trae Mayred este año y pues esperamos obviamente el poder traerlos y mostrárselos aunque sea en un video y pues bueno yo creo que de calificación a este coche le doy un un 8 porque no les digo que no lo esperaba pero creo que se merece un 8 o hasta un 9 o bueno ustedes digan que tal les pareció este coche la neta me gustó me gustó que abre puertas me gustó las llantas pequeñas me gustó el detalle que cuidaron y todo se ha de ver muy bonito al lado de otros coches igual ahorita ya saben que si les dejo las imágenes se los pongo al lado de otros coches y pues para que lo vean mejor o lo puedan apreciar mejor y pues ya les nos estaremos viendo en un próximo video y pues Dios los bendice gracias por verlo hasta el final este video y pues nos estamos viendo hasta luego ya no traicionamos no traicionamos tampoco andamos con rata pero siempre misericordia pal que metió la pata hay demasiado rollo en el mundo pa' hablar de plata y demasiado calor panda de saco y colbata de la isla del caribe primada del mapa donde el que se lo propone hasta con la bachata mata donde se cocina este rap que tu orgullo maltrata pues te dice que no eres el mejor si de que pap se trata traigan la piñata puño a la garata tengo el palo y palo que no sabían soy cristiano oro y plata puño a la garata desde la isla del caribe primada del mapa concéntrense tiren y no